Bienvenidos al Campus Universitario Digital de Pascua Bravo, este Campus Universitario Digital que estará disponible para ustedes este semestre de 2017-2 y que hace parte de la estrategia de mejoramiento de la calidad de nuestra institución universitaria Pascua Bravo. Este semestre ustedes van a empezar una nueva metodología, una metodología que debe ser muy constante, de mucha disciplina, en la cual ustedes deben aportar lo mejor de sí para poder cumplir con cabalidad todo lo que tiene que ver con las tareas, con los trabajos que hay dentro de cada una de las unidades académicas que ustedes van a ver a través de todo el semestre. Pascua Bravo cuenta con varios canales de comunicación para que estén conectados con sus docentes, con la plataforma virtual. Si tienen alguna dificultad de acceder a la plataforma, pues hay una mesa de ayuda, hay una línea telefónica donde los van a estar atendiendo constantemente para que la experiencia de estudiar en este campus universitario digital sea satisfactoria. Un requisito muy importante, primero, que siempre tienen que estar conectados, digamos, con los trabajos, con los grupos de los compañeros con los cuales ustedes van a estar interactuando. Lo segundo es mucha disciplina, mucha disciplina, mucho empeño en lo que están haciendo y de esta manera pues vamos a poder sortear muy bien este primer semestre académico de ustedes en esta plataforma digital. Así que bienvenidos a este campus universitario digital, una estrategia que la Vicerrectoría Académica viene impulsando junto con la Unidad de Virtualidad y que con apoyo también de Arroba Medellín y la Agencia de Educación Superior, pues hemos querido unirnos para poder ofertar estos programas universitarios a través de Internet. Así que bienvenidos y siempre conectados. Un abrazo.